Lo ha dicho propio Miguel, una cierta desilusión porque cuando nosotros tomamos la decisión, o yo personalmente tomamos la decisión de invitarla a disputar la Vuelta a España, no pensábamos nunca ni quisiéramos pensar que podría tener este desenlace final, que ha sido un poco el día de hoy, ¿no? Es de alguna forma el fin de Miguel Indurán, él decía que no, que dependerá de sí mismo, ¿tú qué opinas? Yo creo que Miguel no tiene que ver un resultado de hoy porque yo creo que este año, después del mes de mayo, Miguel ha sido otro Miguel y ahora juzgarlo por lo que está haciendo ahora yo creo que no es justo y habrá que dejar el tiempo suficiente para que él, íntimamente, con todos los datos que él tiene, mejor que nadie, porque él nos cuenta unas cosas y conoce a otras, pues tome la decisión que mejor le convenga. Indudablemente tomará esa decisión que mejor le convenga. También los dos grandes dominadores de esta Vuelta a España, Alex Zule y Logan Yalaver, opinaban sobre la retirada de Miguel Indurán en la Vuelta. Miguel es un gran corredor y es, no sé, él sabe que es mejor para él, ¿no? Ganar cinco veces el Tour de Francia y no demostrar más. Él es el gran número uno del mundo y tiene posible mal piernas en esta Vuelta y posible mejor para él, él sabe que es mejor para él. Miguel, por lo visto, no estaba bien, quizás estaba enfermo y suele pasar a todo el mundo. A mí me pasó en varias ocasiones y este mismo año en el Tour de Francia y eso son cosas que pasa a todo el mundo, ¿no? Y, bueno, la pena es cuando te pasa en una gran Vuelta y más en la Vuelta de tu país. La medalla de oro, conseguida, ¿no? No voy tal como quería ni... Físicamente igual soy, pero mentalmente me cuesta mucho, ¿no? Entonces, ha sido una decisión de equipo la que me ha mandado a correr la Vuelta y la he tenido que aceptar. Con estas palabras, el 21 de agosto Indurán acataba la decisión de su equipo de hacerle participar en la Vuelta. Su escasa mentalización de entonces ha tenido su reflejo, hoy, con el abandono de la prueba. Hasta este momento ha sido una temporada de claroscuros. Comienza con victoria en la Dauphine Lideret, el sueño roto de una sexta victoria consecutiva en el Tour y medalla de oro en Atlanta. A partir de ahora, se plantea un interrogante al que sólo Miguel Indurán puede dar respuesta. En la mente de todos queda la esperanza de volver a ver al gran campeón de los últimos años. El tiempo, sólo el tiempo lo dirá. Anteriormente, Ernesto Sánchez-Buruaga, el propio Miguel Indurán, la respuesta queda clara en que todavía no está nada decidido, que dependerá fundamentalmente de sus propias sensaciones y de las ganas que tenga, sobre todo, de preparar lo que sería su gran objetivo para el año que viene, el Tour de Francia de 1997. Conmigo, además de José Miguel Echavarri, al que ya han visto, están Manuel Sáenz, el director del Conjunto 11, el equipo que domina completamente esta carrera, y también Pedro Delgado, comentarista con nosotros en esta Vuelta de Ciclista España. Antes de que sea Manuel lo que conteste, Pedro, ¿qué te ha parecido esta retirada de Miguel Indurán? ¿Qué supone para Miguel y para el ciclismo en general la retirada de Miguel? Bueno, yo a lo mejor se puede decir y lo veo desde un punto de vista un poco más personal, de haber estado corriendo y haber sido compañero de Miguel. Yo creo que Miguel ha hecho bien en retirarse. Creo que hubiese sido un error haber seguido, pues, llevando ese peso encima, ¿no? La gente le quiere ver a Miguel, pero Miguel ya se ha dado cuenta que no podía cumplir un papel digno. O sea, yo creo que no se ha perdido nada, simplemente se van cumpliendo épocas o ciclos en el ciclismo, y para Miguel se va cumpliendo un ciclo que está bien claro. Pero yo para mí el abandono de Miguel, que siempre un poco a la gente le gusta criticar o no, yo creo que ha sido un acierto, porque creo que donde mejor puede estar Miguel ahora es en casa, recuperando, y haber seguido aquí en carrera lo hubiese hecho más daño que si hubiese abandonado. ¿Tú crees, Pedro, que seguirá Miguel Indulain corriendo? No sé. A mí me gustaría, la verdad, bueno, a todos yo. Estamos convencidos que a todos nos gustaría. Porque Miguel no está acabado. José Miguel ya decía antes, y está claro, el mes de mayo era el número uno del mundo con diferencia, ganaba todas las carreras, era el más fuerte, a vísperas del Tour estaba bien claro. Y eso simplemente, yo para mí, ha habido ahí un fallo de planificación, o ha habido algo que ha habido un error, ¿no? Y no, por eso se va a desaparecer Miguel. Si Miguel quiere, tiene la potencia. Lo único que, todos estos insabores que está ganando este año, pues le está haciendo pensárselo a lo mejor dos veces más que una. Manolo, buenas noches. Lo primero, pues la felicitación por el dominio del equipo en esta Vuelta de Ciclista España, creo que ha sido un éxito absoluto. ¿Qué significa desde el punto de vista del director del mejor equipo en esta vuelta, la retirada del mejor corredor español? Bueno, yo creo que siempre te sientes triste, ¿no? La verdad es que estás luchando precisamente para derrotarle, pero cuando llega el momento, cuando le ganas, como por ejemplo ayer, te sientes satisfecho. Cuando le ves que se tiene que retirar, indudablemente, pues siento la misma tristeza que puede sentir cualquier otra persona. ¿La victoria en la Vuelta del equipo once será menos victoria sin Miguel Indurán? No, porque Miguel Indurán salía en la partida al 100% de las posibilidades. Él y Rominger eran los dos grandes favoritos, y la once hemos ido labrando este triunfo día a día, con mucho sacrificio, mucho esfuerzo por parte de mis corredores, y lo único que queda es seguir trabajando para intentar ofrecer esta victoria a la ONCE.